Estamos haciendo una exposición del recuerdo de nivel inicial, sobre todo porque inauguramos las salas que se construyeron de nivel inicial, más el Zoom del Departamento de Aplicación Alfonsini. Así que para nosotros siempre el mes de julio es un mes muy particular, especial, porque recordamos nuestro aniversario que se celebra el 17. Por primera instancia, una breve reflexión de este 9 de julio, Día de la Independencia. Sí, bueno, el 9 de julio implica la independencia de nuestro país y ser libre para nosotros también es fundamental, porque uno cumple sus sueños. La independencia, digamos, del país es el sueño más abnegado de todos y nosotros el sueño de haber finalizado una obra tan importante. Y por otro lado, ¿con qué cuenta esta exposición? Vamos a ir acercándonos, allí vemos también objetos de antaño. Sí, bueno, son libros, digamos, más históricos de la biblioteca de la escuela, que han utilizado los niños desde abuelos, porque acá son generaciones, transgeneraciones que vienen concurriendo. ¿Por ejemplo, el más antiguo? Y, mirá, todos los libritos que vos ves ahí del bosque azul, chicharrón, la hormiguita viajera, todo eso es una colección, la más antigua que tenemos. Bien. Y por otro lado, haciendo ya el recorrido, vemos un sellador también. Sí, también son herramientas que se han utilizado, porque la escuela es una escuela técnica, o sea que siempre los niños conviven con ese tipo de cosas. Acá antes, por ejemplo, en la zona de la cocina, se hacía dulce de leche. Así que, bueno, y después, bueno, máquinas de escribir, fotografías de nivel inicial, desde la época en que las maestras las traía Donald Tamirano, desde la entrada, el ingreso del predio, hasta acá, hasta la escuela. Y la primera promoción de jardín, hay una foto también. ¿De qué año ya sería? Sí, es en 1954. ¿Cuántas emociones, no? Muchísimas. Se entrecruzan y más en esta fecha. Sí, muchísimas, porque, bueno, los alberdinos tienen, digamos, identidad con la escuela. Así que, para ellos esto es muy importante. Así que siempre, en el mes de julio, se recuerda el aniversario, pero en las colaciones hasta vienen los exalumnos, exacentes, siempre, constantemente. Recordemos, ¿dónde queda la escuela? La escuela queda en el predio de Alberdi, sobre la calle Antequeda, sin número, al final, siempre ingresando por ruta 11, kilómetro 11.